Si pronuncio tu nombre, se derriten mis penas Y comienzo a soñar y a contar las estrellas Y eso si no me besas, porque me tiemblan las piernas Y me envuelve un latido, un latido de amor Ay, necesito amor, 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 necesito amor Ay, necesito amor, 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 necesito amor, amor Cuando tus ojos me encuentran, ya no me siento perdido Y me echo amor, me confundo contigo Y eso si no me besas, porque me tiemblan las piernas Y me envuelve un latido, un latido de amor Ay, necesito amor, 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 necesito amor Ay, necesito amor, 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 necesito amor Ay, necesito amor, 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 necesito amor Ay yo necesito amor, ay yo necesito, ay yo necesito amor, ay yo necesito, ay yo necesito amor, ay yo necesito. Ay yo necesito amor, 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 Necesito amor, oh, oh, ay Necesito amor, amor, amor Necesito amor, amor Edu, Eduardo, wow, man, que hermosa canción O sea, ¿cuál es la historia? O sea, ¿qué hay detrás de esa canción? ¿O a quién? O no sé A Loli y a Andrés A Loli y a Andresito cuando Para explicarles pues lo importante del amor De que hay que apostar por eso, man Entonces a ellos dos les escribí esta canción La más corta, pero la más larga Porque es para toda la vida De verdad que nos llegó a todos aquí en el estudio, está hermoso Gracias, man ¿Oíste? Bueno, no grabando Hay amor En las nubes que ves pasar Hay amor En cada beso que te quiero dar Hay amor En el agua que calma tu ser Hay amor En todo aquello que te hace ser Hay amor, hay amor Cuando estás más cerca Que mi respiración Hay amor, hay amor Cuando el que habla es el corazón Entre tú y yo Hay amor, hay amor Oh, oh, oh Oh, oh Oh, oh